En el anterior episodio de Daizeta, mudo experto... Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito, me cago en ti. ¿Has hecho algo fuera? ¿Cómo, cómo? Ven aquí, sal fuera un segundo, venga al caseto este. Cuidado, 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 cuidado. Sí, naranja. Ahí fue. Tienen un coche dentro. Que no, compa, eh. Perfecto. Sí, hoy realmente tendríamos un día relajado. Hostia. Daizeta, mudo experto, día 9. Estamos esperando que inicie aquí el servidor. Que, bueno, que inicie no, está iniciado. Lo que pasa es que hay personas en cola. Queda uno, así que ya voy para adentro, cargando. ¿Veis? Nos entraron por abajo. Por abajo, uh, sí. Bueno, esto nos lo han robado, por lo menos. Pero nos han robado lo que es la tienda y alguna cosilla más. Y, bueno, no tenemos candados ahora, claro, evidentemente. A ver si puedo salir de aquí, que esto siempre se buguea. Ahí está. Aquí, pues eso. Nos entraron. Y, por lo que veo, solamente nos quitaron los coches. Porque el resto de cosas están aquí. El coche y la tienda de campaña que teníamos aquí. El resto de cosas, pues, no han hecho nada. Putada. O sea, estamos sin, estoy sin, sin candado. Estoy sin puto candado. Esto se lo han comido, por lo menos. Esto sigue cerrado. No lo han abierto. A ver si se han comido esa trampa. La caja sigue ahí. Se han llevado el cepo y a saber lo que habrá pasado con la granada. Esto lo han llegado a abrir, por lo que veo. Este se lo habíamos dejado cerrada. Este lo habíamos dejado cerrado y lo han abierto. Simplemente por ahí, pero sí, bueno. Muy cargado de alma. Voy a beber un poquito. Un megáfono. Esto para asustar al compaño. Igual día, día a día, si podemos hacer alguna broma con él. Pues sí, los hijos de puta han venido aquí a jodernos. Pero bueno, nosotros les habíamos jodido previamente. Así que tampoco es que tal. Necesito encontrar un candado y necesito encontrar... Bueno, las planchas me puedo hacer con madera en un momento y las pongo. Pero sin candado no hago absolutamente nada. Así que voy a ver si encuentro un candado cagando hostias. Por lo que he visto, está el server a tope de power de peña. M4. ¿Cómo está aquí? Tengo que ir con mil ojos. Hay muchísima gente en el server. Y como me maten, estoy jodido. Hacen de plastic. A ver en el otro ala. A ver si tenemos algo de valor ahí. Nada. Vamos a la casa que está enfrente y tendremos que bajar hacia el pueblo. A ver si encontramos un puto candado, tío. Un puto candado. Necesitamos ahora un puto candado de mierda. Y otros días no saltas una mierda. Y hoy saltas eso. A ver, una cervecita. Nunca viene mal, oye. Y caja de balas. Madre mía, pero de goma. Me voy a bajar hacia el pueblo. Me voy a bajar por aquí, por donde está el campo de fútbol. Y bajo pegadito al río. Y voy a mirar a ver si encuentro por ahí un candado. Sería la hostia encontrar un candado. ¿Qué arsenal tendrían para tirarnos eso abajo, tío? Vamos a comer un poquito. Va a ser todo lutear, ¿no? Alimentarse. Escuché decir por ahí algún tiktok que juega a DayZ que no corráis en DayZ. Corred. Corred siempre que podáis. Y más si no tenéis dívida de estamina. Porque os va a dar igual. Agua ya es suficiente. Solamente hay que saber poterilizarla y corred. Las distancias son enormes. Vamos a ir con la pipa en la mano. Los cagaderos suelen cosas siempre. Ahora han puesto por poner pañuelos en este server. Como locos. Está bien, la radio de campo. Para comunicarnos con alguien. ¿Ves unos cagaderos? La hora de comer para gatos no os lo recomiendo. La comida para gatos ni para perros porque se enferma fácilmente. Tengo comida sobrísima. Por eso no hay vaina, como decían amigos. Voy bastante cargado. Pero bueno, no he visto zombies y esto no suele ser buena señal nunca. Sigue con alcohol. Quita análisis de sangre. Quita atención de sangre. Estas cositas son buenísimas para sobrevivir. Unas venditas que nunca vienen mal. Otras vendas que vienen. Necesito un candado. Necesito un candadito. Por favor, un candado. Que aparezca un candado. Joder. Pero yo tienes 357. Una de 19 que creo que tenía compañero por ahí. La estaba usando. Muchos 357 estoy encontrando. De matar. Las bestias. 308. Uy, uy. Esto para compañero que bien contento se va a poner. Y esto todavía no necesitábamos. Me dijo si teníamos mazo. No se para qué lo necesitaba. Supongo que va a romper bases. Así, compa, es muy agresivo. Es mentira. Lo que pasa es que es minetero. Me gusta salir de casa armado. Esto es un server muy activo. Antes de iniciar el juego. Antes de iniciar aquí el directo. He estado como 5 minutos o más. 5 o 6 minutitos esperando. Porque había gente en cola para entrar. Es un server que normalmente a partir de estas horas. Y durante toda la tarde noche aquí en España. Sobre estas horas es bastante concurrido. Y ya tiene bastante tiempo. Este server ya tiene añitos. Ya tiene bastantes años. Es un server consolidado. Por eso seguimos entrando en él, ¿sabes? Porque Bachachi iba bien. Hemos pasado por Penurias también en este server. Iban mal los coches sobre todo. Pero bueno, yo creo que supongo que es un mal endémico de este propio juego. Evidentemente no llevo el mico abierto. Porque si no sería un suicidio. Porque no es la primera vez que me encuentro en este pueblo a gente. Chaqueta de caza. ¿Mejor aislamiento? Esto no lo necesito para nada. Y tampoco me entraría. Y la cuerda esa, compadre otro día perdida cuerda porque se reabrique. Necesitamos un candado, señores. Más urgente que cualquier cosa. Poco me gusta este puto pueblo de niña. No voy a encontrar nunca un candado. Pero es que nunca, 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 nunca en la puta vida. Disparos, acabo de escuchar. De poco necesitáis meterle horas y paciencia sobre todo. Porque es muy frustrante a veces. A ver, que yo estoy aquí ahora mismo con vosotros. Aquí, tranquilito. ¿Vale? Todo armado hasta los dientes. Y en un momento me veo el guir tío. Me despisto un poco. Bidón de gasolina a tope. Pues aquí se va a quedar. Y me pega un mochazo y me quita todo lo que tengo y me aparezco en la playa. Eso. Yo iba por un candado. Vale, vamos a empezar a tirar bazofías. Que realmente me interesa llevar. Esto me interesa llevarlo. Tengo munición. Estos eran balas de goma, ¿no? No. Esto lo que voy a tirar, que son 9-19. 3-5-7 me la quedo. No, lo juego con compay. Ahora mismo estoy solo, evidentemente. Porque compay no está. Pero sí que lo juego. Sí que lo juego solo, ¿eh? De esto tenemos... Hostia, me ha equipado el mazo aquí. Seré hijo de puta. Claro, por eso no me he dejado guardar la escopeta. La escopeta de la M4. A ver si hago asítito. 6, ¿pa' aquí? 8. Hijo puto. ¿Cuánto espacio tenemos? Tenemos 3 espacios. Pues vamos a meter esto pa' aquí. Joder, 3. Puta madre. 2 y 1. La chuela me interesa llevármela. La chuela mucho mejor que el martillo porque desmonta y monta. No es como el martillo que solamente te vale para clavar clavos. La chuela también te vale para desmontar y para clavar al mismo tiempo también. Entonces es más útil y la puedes reparar. Cosa que no puedes hacer con un martillo. No la puedes reparar. O al menos yo no he descubierto la manera de reparar. Ya sé que he dejado a Jilly Mike 4, eh. Tengo una vuelta por aquí. Quiero encontrar un candado. Nunca he encontrado un candado aquí. Quiero un candado de bicicleta de esos... Tope guay. Una lata de bacon, pero... Pues vamos a tirar una lata de... De esta. Se pesa lo mismo. Porque prefiero llevarme el bacon que tiene más calorías y aguanta más... Aguantas mejor el hambre con ellos. Tarega de caza. P-p-p-p-p-p-p-p. ¿Qué cojones me marca aquí? Tenemos mogollón. Es lo que más tenemos, creo. ¡Hombre! Un Christmas. Una mira. Unas bolitas del 19. ¿Esto qué es? El papel de regalo. Y una pila. ¡Vaya! Yo tendría que ponerlo para alumbrar allí. Tengo que llevármelo. Sí, soy así. Mira, esta mierda. Fuera. Gracias a la coña. De Navi Page en la base. Pucha de bruja. Otra de no sé de qué. Venga. Pues fuera. Y aquí suele haber comida. Normalmente. En este server. Mira, unas sierras. Creales. La sierra me interesaría llevármela, pero es que pesa 10. Esto no vale la pena porque aquí en este server desaparece. Vamos a seguir engordando como cerdos. Que encima esto pesa 9. Es buena zona. No es zona un poco segura, la verdad. Pues coño. Xavi, ya está. Vamos a ver esto para aquí abajo. Jugar con esto con mando es muy... También es muy rayante. Esto es poco hasta pensado para jugar en PC, no en consolas. Y a veces se hace tedioso estar moviendo las cositas así, ¿sabes? Con el mando es horrible. ¿Qué está haciendo de noche? Mira, ahí va un coche. ¿Se habrá parado, Azui? ¿Se habrá parado? ¿Qué va? No lo he encontrado. Y he visto pasar un coche. Uno lo da ahora mismo por aquí. Y me gustaría saber si se ha parado en el pueblo. Lo he visto pasar, pero no sé si se paró por aquí, tío. No se ha debido de parar, ¿eh? Sí, sí, me pueden estar esperando. Pero no me han visto, yo creo, ¿eh? Creo que no me han visto, tío. Joder, no puedo mover nada aquí. Me voy a analizarla, señorita, un segundito. Y me quito uno en medio. Yo creo que ahora es quien entra. Sobre todo porque la quiero limpiar, ¿eh? No por otra cosa. Porque ya la tengo bastante jodida, creo. Antes de que vaya más... Ah, no, está bien, está bien. Vale, vale. El revólver ese está guapo, pero es que tiene una cadencia de mierda. Pues estamos buscando aquí un candado como locos. Nata de comida desconocida. Esto tiene más poder calórico que... Un cargador de 75 de AKM. Me lo tengo que llevar. Que la den por culo a la radio esta, ¿eh? Total, no vamos a hablar con un jesuciter aquí. Y... me la llevo. Ahora solamente falta encontrar la AKM. Pero es que eso es una golosina. Ese tambor es la hostia para la AK. Es la polla. Pero claro, es la AK gorda, la AKM. La chula, la chachi. Y esa ya me he ido dos veces o tres a buscarla a los puestos de militares. Y no ha habido marices ninguna de encontrarla, tío. He encontrado una de casualidad. Y tal como vi, no se fue. Cargador de AK-101. Esto creo que llevaba las balas de la M4, ¿no? 556-45. Y esto lleva 556-45, ¿no? Claro. Balitas, balitas. Los cargadores siempre a tope. Lo más que podamos. Estos son los wing, ¿no? Vale, vale. ¿Qué hago? Voy para allá. Voy para allá. Voy a ir a la obra aquella a ver si por un casual. Hay zombies, hay. Una olla, que la olla sí que la puedo meter con cosinas. Voy a dármela, pero ya tengo una olla en casa, no quiero otra. Lo que quiero es un candado de mierda. ¡Hostia! Una azada, no quiero una azada. Quiero un candado, no quiero cuerda. Quiero un candado. ¡Quiero un candado! Vamos, ya hace ahí que ya es casi todo allí. Además, esta zona es súper peligrosa. Ahí se cae una base en esos edificios. No quiero los alicates. Tengo 35.000 en casa. ¡Quiero un candado! ¡Hostia! Quiero un maldito candado, quiero un maldito candado, quiero un maldito candado. ¡Eh! ¿Qué hago con la luz tan encendida? ¡Paga! Ah, no, no está apagada. Entonces, ¿qué cojones refleja? ¡Eh! Un segundo, chicos. Quito la música, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, que son gilipollas! El problema, no sé si el problema es que tienen que estar por aquí estos hijos de puta. Esto se puso buenísimo. Buenísimo. Se ha puesto, vamos. Se ha puesto, eh... Eh... Sí, no, sí. Ya está. Ya hemos muerto. No hace falta que lo digas. Ya hemos morido. Ahora, nuestra salvación, lo único sería encontrar un coche de los del server. Ojalá antes de que te muera. Voy a meterme en esta. Hay gente arriba. Y encima pasa esto justo cuando se hace de noche, ¿sabes? Me cago en la puta vida. ¡Eh, eh, hijo de puta! Esto promete ser ahora así hasta volver a base. Va a ser un... Bueno, en base tengo repuesto de todo lo que llevaba. Que si no... Y así a lo mejor es la manera de conseguir un candado de una puta vez. De esto se trata la receta. Por eso que hay que tener paciencia en este juego. No se puede solivientar uno como en otros juegos. Porque aquí vas a... Aquí es... Es muy... El juego que necesitas es meterle horas y paciencia sobre todo. Porque es muy frustrante a veces. ¿Parezco? Pues a ver. Vaya, hacia la derecha se escuchan tiros. Cerrado esto. Tóca de la polla. Bueno, dentro de poco no se va a ver absolutamente nada. Y va a ser esto, pues... Una merienda de... De cojones. Esto no lo podíamos hacer de... Ah, sí, con una cuerda se podía hacer una mochila. Ah, mira, una mochila. ¿La peña que se dedica a cerrar estas puertas? ¿Qué me decís de eso? Venga. ¡Ojo! Moschazo. Aquí a los respaldes viene la gente. Pues a eso, a hacer dinerito. Aquí en este server te pagan mil Z rublos por cada tío que matas. Entonces la gente se viene aquí. Aquí ya no se va a ver absolutamente nada. A ver si encontramos aquí comidita. 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 Puder. No veo una mierda ya. Mochila impermeable. Mira, comidita. Y esto. Que esto lo vamos a equipar ya. Aquí. Y lo vamos a poner en la espalda para que no nos ocupe tanto. A dar un zurriagazo a alguien si viene por ahí. Uno está de más. Hombre, molaría llevarse mejor esta mochila, ¿no? ¿Esta es más grande? No. Esta es de 63 y la mía. Y es lo mismo. Es lo mismo. De 63. De 63, señores. Bueno, vamos a ver si podemos. Hemos encontrado comida. Una palanca. Lo bueno sería encontrar un candado. E irnos para la base. Cagando hostias. Pero es que no se ve nada, ¿eh? O sea, voy por intuición puta, ¿eh? O sea, yo no sé si veis algo vosotros. Pero yo voy por intuición total. Yo no veo nada. O sea, nos hemos morido. Acaba de pasar un tío corriendo. Hace nada. Hace dos segundos para allá. Iba con una linternica. Pobre hombre. Corriendo como un desesperado. O sea, la palanca en la mano. Es la misma. Estoy dando vueltas en círculo. A ver si encuentro un letrero que me diga dónde estoy. Y mordí a la ahora mismo. O sea, a ver dónde cojones estoy. Server salario in five minutes. Nos vamos a restablecer. Esta sería la hostia encontrarlo ya esta tarde del candado. Tirar pazona. Se ve un carallo, ¿eh? No se ve un carallo, chico. Que depende de dónde esté. No pierdo el tiempo. Me suicido y intento aparecer lo más al norte posible. Me conviene estar lo más al norte posible. No me conviene estar en otro lugar que no sea lo más al norte posible. De hecho, la última vez viene desde el sur. Si no recuerdo mal. Desde Electro... Su madre. Y... Joder. No veo el caminito. Es que no veo nada. Me tengo que meter hasta la cocina para ver algo. Dios mío. Creo que estoy yendo hacia el norte. Creo. A ver, pero donde amanece. Se amanece rápido. Labro con la palanca la lata sardinas. Ya está. ¡Hala! ¡A comer! Joder. No llega nada la lata sardinas. No veo una mierda, tío. No veo nada. ¡Uuuh! Una hecha. Esto es... Chaleco antipuñaladas. Y el que llevo es un chaleco antibalas. A la caca. Bueno, el telémetro me lo llevo. Es que esto es una comisaría de policía o algo así. Es una botella de agua. ¿Lo habéis visto en el suelo? O es de... Y es de decoración. Ya se escuchan por abajo. Hay zombies. Sí, hay un zombie abajo. O sea, que no lo veo. Ahí está. ¡Cialo! Al menos es benditas, tíos. Mejor verde, ¿no? Pues además de estarse percibida. Pero aunque estas... ¿Esto qué es? Termómetro. Para metérnoslo por... ¡Vámonos! Y el pantalón de paramedico este. Mejor, ¿no? También. Verdesito. Más discreto, joder. Que rojo es... Parece que estás diciendo... ¡Dispárame! ¡Dispárame! Bueno, vamos a dejarle que entre. Y vamos a darle unos hachacitos. Sí. Está por aquí. Me llevo tu casco. Te mola un montón. Vale, pues aquí yo creo que no hay nada más. ¿Quitan análisis de sangre? Sí. Pues mira, lo voy a usar. Así ya sabemos qué sangre somos. ¡Una Moshing! Esto lleva 762,54 MR. Es lo mismo ya llevar una Moshing en la mano. Al menos... Sigamos para el norte. Eso es la comisaría. ¿Habrá alguien dentro? No lo sé. Es una comisaría cerca de respawn. Sí que hay gente. Sí que hay gente. Ahí detrás creo que se respawne un coche del server. Pero creo que tengo un tío arriba. Se escuchan las moscas. Eso es que ha muerto alguien ahí. No llevo nada de comida. Nada. Ni agua, ni hostias. ¡Pero dispara, jajipollas! Hasta quedemos con el sitio guay. Va a ser complicadísimo esto. Esto es electro. Esto es electro. Esto es electro. En esta isla se supone que hay muy buen armamento. Vamos a escurrir la camiseta. Y esto creo que no se podía secar, ¿no? Pero te jodes y te lo pones mojado. Que hay muchas tiendas de campaña de estas. Aquí es donde suele haber un mondongo. Digo yo, ¿qué vale la pena venir aquí a mojarse el culete? Es que aquí me puedo poner chetadísimo y después irme para arriba, ¿eh? No se parece por ahí un chalequito guapo. Le ponemos las bolsas. Esto es camisa. Camiseta. Lo que yo veo es mejor. Esto nada. Esto nada. Y otra SGK. Que vamos a quitarle el cargador y el silenciador. Nos lo vamos a llevar. El resto no me interesa. ¿Hay algo por aquí? Es lo del palito. ¡Para recoger el palito! Semillas de mierda. Y esto es una AK-74. Está sin cargador y sin nada. Bueno, tiene el... No, no tiene el silenciador. No tiene. Tiene. Hidra de afilar. Uy, pues esto lo llevo. ¡Vamos por tu tú! ¿Mejor aislamiento? Aislamiento bajo. Otra SGK. A la cual le vamos a hacer la misma operación. Quito el silenciador y le quito el cargador. Vale. Aquí empezamos a hablar de cositas. Voy a dejar la AK. Aunque de la AK es casi mejor llevar porque tengo más munición. Voy a dejar la AK. Y me voy a llevar esta. Aunque la AK voy a meter en el bolsillo. Sí. Mal será que no me encuentre en una mochila, joder. ¿Cómo la que llevo? Mejor aislamiento. Pues es la misma. Es exactamente la misma, señores. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! M-16. Pelada. Cafas tácticas. Que no valen para nada, pero bueno. Mónicas. No está mal este sitio para hacerse fuerte antes de ir para allá, ¿eh? Creo que ya he estado en este. Sí. Hay un avión ahí. Es una mierda. Estos recesas. Estos recesas de distancia, vale que echarles un vistazo. ¡Uh! Una VSS, pero está sin nada. Y un M4 aquí. Lo siento mucho, pero esto no lo quiero. El M4 sí que me la llevo. Es que esto es una pena que no tiene nada. Porque no se le puede acoplar, me imagino. No, está peladísimo. La que acabo de dejar yo. Esta me la tengo que llevar. Tengo que encontrar cositas para ella por cojones. Esto es bestial. Esta arma, joder. ¿Y esto todo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Acá. Mira, creo que se la puedo meter aquí. No, no vale. Goma. Estos son de merda. Hay un montón de armas aquí, ¿eh? Hay para escoger, ¿eh? Esto es una MOS. Esto es una CR2. Hostia, esta es buena. Pero ya tengo un largo, no lo sé. Y esta es una vaiga. Es una vaiga. Una gorrica. Otra M4 de la que me voy a llevar el cargador. ¿Esta M4 está mejor que esta? Ah, está igual. Me quiero haciendo copiar estas cositas. Esto es de Bizzum. Lo tiro, lo tiro. Así me quedo con este cargador y este silenciador. Y los silenciadores aquí también vuelan. Me preocupa 6. Sí, tío, es esto. Voy a encontrar... ¡Uh! Mochazo. Eso suena a mochazo. Suena a pum. ¿Esto qué es? Una Sporter. Esta es la peor arma que existe. Esta es la M4 que tiró yo. Sí. La peor arma que existe en este juego es la Sporter. Tiraba líneas del 22. Y eso es como nada. Eso es... Besitos. Tira besitos. Otra M4. Joder. Una camiseta que mal rollo me da. Ahora cojo la alarma. Oye, pues sí, ¿eh? Sí que hay cositas en esta isla. Vale la pena. Si reparecéis aquí, darse una vuelta por esta isla. Necesito una mochila, chicos. Necesito una mochila. Madre mía de mi vida. Me ve el cargadito de cargadores de acá. Ya te voy por culo. Me voy a poder usar las bolsas, tío. Me siento mucha algo de acampada. Militroncho. Lo puedo venir a buscar. Es que la munición es lo más importante en este maldito juego. Por aquí ya he venido, creo. En efecto. Por aquí ya he venido yo. Voy a ver si las torres estas, tío. Pero subir torre a torre. Esto puede ser mortal, ¿eh? No creo yo que haya nada arriba. No me va a dar comando de ahora. ¡Uh! ¿Es una caja o qué es esto? Va a haber cositas, ¿eh? En todos los sitios estos aquí arriba. Mucho me temo. Solo le pido una mochila, señor. Bueno, en ese bidón de Lili Class tiene que haber algo. O sea, me voy a matar. Es que ahí hay un bidón. Sabía yo que había algo bueno aquí. Pero bueno, esto lo tenemos. Y este es lo mismo que tenemos en casa ya. No hay nada más aquí. Pero había que ir. Había que ir. Ah, estrujamos la ropita otra vez y ya está. Como que tengo hambre. Pero mucho de más, ¿eh? Muchas armas. Pero cero comida, ¿eh? Pero, cerito. En todas hay algo. En todas hay un arma. ¿Cargador de qué? Este cargador, no me digas que es para mi USS que me vuelvo loco, ¿eh? 5,56, 45. Ay, no. Lo usa del 9,39. No conozco el fusil de asalto este, tío. No lo conozco. Bueno, pues llévatelo. Cogido, te lo llevas. Una baiga, ¿no? Sí, pues una baiga, ¿no? Sí, baiga. ¡Baiga! ¡Baiga, me Dios! Porque es que es difícil es a veces encontrar el punto para que te pongas para subir. Una K47U y una bombita de Pegas. Seguro que en la torre hay algo. Seguro. ¡Ah! He visto saltar un tío al agua. ¡No puede ser! Está buceando. Cabrón, en algún momento tienes que sacar la cabeza. Saber se ha desconectado o algo. No lo entiendo. M16. ¿Y dónde está el cabrón este que saltó para aquí? ¿Sería para la otra isla? Saber. No ha llegado a tierra este aquí, ¿eh? ¿No? No, no ha llegado a tierra este. No viviente y se dio muy de vuelta y ha tirado hacia la costa por otro lado. No lo he visto. Ha de estar aquí, ¿eh? No lo he visto, tío. ¡Cago en la leche! Igual, me imagino. Me imagino, compa. ¿Está esto o...? Ah, bueno, claro, es que he morido. Entonces me da igual dónde aparezco. A ver dónde estoy. Estoy cerca de Electro, creo. Ah, eso es una comisaría. Luego desde aquí. Voy a arriesgarme e ir hacia allí, ¿vale? Vamos a ir a la comisaría. Voy a quitar la música porque si no, la he molido. No quiero que me maten. Y esas cosas. Lo que pasa es que ir directamente a la comisaría es morir. ¿Sabéis, no? Es... Vamos a morir. Pero también es la oportunidad de coger alguna... Un arma que nos proteja. Hablan los morros siempre me pasa. Hostia, que llevo el micrófono. Voy a quitar el micrófono de ambiente para que no me escuche ni Peter cuando hablo. Porque si no, estoy hablando y estoy diciendo que voy, vamos. Prácticamente, si hay alguien. Y no, pues no. Madre mía, no hay nada, ¿eh? Ah, una linterna. Menos malo. ¿Eso se come? No. No se comen las linternas. Puedes meter lo que es la pila en la lengua, como cuando era ya pequeñito. Quitas un pequeño galambito y después te quedas como yo. Así que no es aconsejable. ¿Eh? Doble K.O. Doble K.O. Hola, ¿me escuchas? Ahora, ahora. Doble K.O. Nos hemos empezado a dar de hostias y creo que hemos caído los dos. Este me lo he cargado. Me he despertado antes que él. Segundos. He practicado la morición. Pues eso, hombre. Iba con un Olga para casa. Ibas. Iba, iba, iba. Y yo realmente no sé si ahora sí matarme directamente o qué. Y salir allí por lo menos ir chetao, para arriba, para el norte. Si no vienes chetao, o sea, aquí está todo, tío. Sí. Aquí sigue todo, increíble. Eso es lo que no me explico, tío. O sea, vienen, se llevan su coche y su tienda y ya está. No, es que... Y no vuelven para nada. Pero es que realmente, si lo piensas bien, no se han llevado ni todo lo que les hemos quitado. Porque tenemos como cinco o seis cajas, un bidón y no sé qué hostias más allí de ellos. O sea, que realmente les hemos quitado muchas más cosas y han dicho, venga, va, pues, dejamos eso, ¿ah? Pero el coche nos lo llevamos. Y se han llevado el coche, los hijos de puta. Y no te... Pues, oye, tío. Y llenan el coche. Tiro rumbo noroeste, sin pensármelo. Y a ver si camino allí, encuentro un maldito ganado. En los pueblos que se haga acopio de comida y eso. Comida queda en casa, de todas maneras, ¿verdad? Sí, pero para tu viaje. Y nada, tío. La trampa que pusimos desapareció también. Es buena señal que la caja que dejamos dentro está destrozada. Está en naranja. O sea, quiere decir que es la bomba Bluetooth. También me da que pensar que terminaron de raidear y vieron eso ahí de camino a irse y dijeron, hostia, espera. Pon, muerto. Y por eso no se han llevado más nada. Como lo sabes. A saber. Porque la trampa no está. Es una fucking shit este juego a veces, tío. ¿Tú te crees que este de aquí no lo salta? Total, pa' que no haya nada. Ahora soy una chica negra, compadre. Nájala. Nájala. ¿Ves a alguien? Ah, coño. Un puto zombie. Un zombie por nuestra base, corriendo, tío. ¿Me llevo el chaquete de policía? No, pa' que quiero el chaquete de policía. Ahora le tiro. He encontrado una lata de atún, pero la abro con la cona, porque no tengo con que abrirla. De atún, una lata de bacon. De esas de las guapas, compadre. De las ricas. La encontraron. ¿Quién era un zombie aquí, tío? Pues igual aparece en donde hay peña. ¿Te acuerdas que aparecían zombies también donde estábamos en el castillo? No tiene sentido. ¿No? ¿Por qué nos aparecieran allí? Hola, coño. Yo creo que aparece en donde hay peña. Donde detecta el juego que hay, ¿sabes? Te huele en el cerebro. Es raro, pero sí. Puede ser. Puede ser. De paso que vamos para allí, pues vamos con musicota. Muy más animado. I'm alive again. Qué bien le pega. I'm alive again. Como veis, no hay límite de estamina en este server. Lo cual se agradece, pero... Pero, 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 pero. ¿Eh, compadre? Si no, no hubiéramos llegado todavía aquí. Nada va a ser. No, estaríamos por el camino todavía. Habíamos muerto muchas veces. Este me quedé algo sin combustible yo. Tengo más sed que el personaje ahora mismo. Ya, esto me parece un oso, una mierda de esas. Y la liamos, pardísima, compadre. Estamos en un juego de footing. Y estamos haciendo footing por el medio del bosque. Vamos a una casa a ver si tienen cositas para robarles. Alambre de espino lo llevo por si haga... ¿Cuántas granadas tuvieron que tirar ahí? O sea, me habías dicho el otro día, mirando la wiki de tal, que hacían falta mínimo 12 granadas para tirar una plancha de metal. Una puerta con plancha de metal, ¿no? O sea, no te dije la de madera. La de madera, o sea, la de plancha de metal. Que tampoco costó mucho tirar la que digamos, la de madera con munición. O sea, no sé. ¿Igual está nerfeado eso en este server? Yo qué sé, tío. Si está nerfeado con la viva de luz que hay, tío. No hay manera de progresar entonces, tío. Es que no puedes hacerte una base, o sea, da igual. Que tienes que poner una base con 70 puertas. Joder. Pero lo que decías tú está muy bien, pero al final es fuerza bruta. La fuerza bruta... O hacerte una base hiper mega escondida en un bosque. O casi quiera si fuera como el Minecraft, que puedes cavar, te vas a hacer una cueva, tío. Joder, sería una polla algo de eso. Pero el hecho de que no te permita... O sea, que sea todo raideable al final. O sea, que planchas de metal, que es lo más gordo que se puede meter. Dos puertas, nos las han tirado con mirarlas. O eso, tenían un arsenal. Todos lo sabemos. Que a lo mejor era una avanzadilla que tenían ahí de irse a la zona militarizada a buscar movidas, ¿sabes? Yo qué sé, tío. La quitamos todo a esa peña, tío. Tendrían que ir con lo opuesto. Bueno, un segundito, silencio. Y este aquí... Aquí puede haber... ¿Cegadora? Ojo, que bien un chalero este. ¡Oh, qué shit mother! ¡Oh, my God! ¡Qué buena cosa, oye! ¿Otra cegadora? Llevo dos cegadoras, compadre. ¿Aquí abro la lata con la hacha? Pues claro que sí. Lo bien que me va a sentar. Bueno, una K con 30 balitas. Ahí la martillamos. Joder. Y aquí una M16, compadre. No me gusta. Bueno. Pero va a ir tirando. Mejor para ir tirandillo hasta arriba. ¿Está mal del todo esto? ¿No está mal? ¿No está mal? Hombre. Bueno. ¿Esto qué munición lleva? 5,56,45. Es la misma que la de la K. Vale, pues la cambio por la K. Mucho mejor, ¿verdad, compadre? Sí, sí. Arroz. Pero qué bien, chaval. Eso llena un puñado. También de mucha sed. No sé dónde estoy, pero creo que estoy en rumbo... ¿Sabes dónde está? Está poniendo tu rumbo norte. Vamos a atajar por aquí, por el medio del campo. Está amaneciendo, compadre. Me he pillado. Vale, he llegado un cartel. Eso es también este. ¿Qué cojones es este? ¿Esto es Gorka? Uy, mira qué rápido está ahí. ¿Has visto, compadre? Que es un tío del Oriente Asao. Se hemos llegado a Gorka ya. Muy rápido, además. A ver si encontramos alguna botellita de agua o algún cinturón. Que hay bastantes en este server. Terra 25, me llevo el cargador. Bah, ya voy a tope. Hasta que no encuentro una mochila. Tengo que mirar a ver cómo reparto las cositas todavía ahí. Tengo todas esas parcigas. Una mochila aquí tirada, compadre. Me cago en Dios. La mochila era un cebo. ¿Qué dices? La mochila era un cebo. Sí. Y el tío todo cargado a tope. Era un cebo la mochila, tío. Un cebo que flipas. Ahora soy una rubia, compadre. Hostia, estoy en... Arriba, en Esbeldo. Está bien, está bien. Lo restico. Pues es más fácil desde Esbeldo que desde Orca. Llegar ahí. Más fácil y más rápido. Hola, señor. Zombie. Que estoy aquí. Hágame caso. Esto es zona de respawn. Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. Aquí suele haber pistolitas. Y hay un chaleco. La de Kruger. Pero es fresco la negra. Por aquí ha pasado peñíscola. Aquí había una comisaría que estaba bastante chachi. Pero... Pero... Repito, es zona de respawn. Oye, los coches de respawn los han quitado. ¿Qué hostias pasa? No sé, tío. O se venía. Estaba en esta plaza. En esta plaza había uno, ¿te acuerdas? Un coche negro. Es un arma. Un destornillador. Es un abrelatas. Es muchas cosas. Y aquí a la ante la izquierda, si no recuerdo mal, estaba la... Una comisaría. Eso es. Qué evidente va a haber la gente. Pues básicamente que me ha matado. Me ha cazao, compadre. Ha sido... Me ha cazao. Me ha puesto la golosmina. Ahí. Para que la cogiera. Estúpido. Es que no era más impreciosa. Además de camuflaje, tío. Bonita. ¿Sabes? Estaba eso para... Para... A ver si la ve. Se agacha por ella. Mira lo que tiene y me lo cargo. Y así ha sido. Tú. Oh, un caramelo. Oh, un caramelo. Han quitado ese loot brutal que había en las comisarías, eh. Aparecían armas en las paredes cada 10 segundos. Se les fue la pinza ahí. Voy todo por los pueblines de abajo, eh. Por la... ¿De abajo? Sí, por debajo de la vía. Ah, vale. Cómo me ha cazao, señores. Hijo de puta. Fijo de diablo. Un fijo de demonio. Un sombrero de brujo. Viste ya lo que me pasó con el oso, ¿no? El capítulo del oso. Voy de rubia, compadre. He vuelto a la base de esta gente. Sí. Está todo igual. No han hecho nada. Han reventado todo. Está todo reventado, ¿no? ¿Nos dejamos nosotros un video en fuera? Sí. Nos dejamos... Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me lo llevo. Ya que, hostia, ¿qué? Esta gente tiene un candado de cuatro en una de las puertas. O sea, hay que romper la puerta. Si no encontramos ni uno, claro. ¿Rompemos la puerta? ¿La tiramos abajo? Espérate que creo que tengo una chancina, ¿sabes? Si la tengo. Ah, pues mira. Ah, no, pero... ¿Es desmontada? No, no. Hay que quitar el candado primero, claro. No te dejas. En fin, hay que reventarla. Si no, no encontramos ni uno. Ah, coño, es verdad. Hasta el fin no se puede violar. Una latita de sardinas para el culete. Vámonos, paña. Sigamos. Madre mía. Mi puta vida. Parece que es aquí en la presa tomar por culo. Esto, ¿eh? Sí, sí, es un paseíto. Bueno, estoy aquí. Ahora mismo. Te actualizo la ubicación. Concretamente, encima de la vía. Justo ahora donde se acurva izquierdas. Y por ahí andamios. Está por la puta paseíto. Voy a actualizar, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Voy a actualizar el mapa, porque no se cambia esto. Ahora. Contenedor militar. Un par de ellos, por lo menos. Una sabana. En este bosque que había entre su base y la nuestra no había oso, ¿no? La sabana no me la voy a llevar, porque tú tienes una, ¿verdad, compa? Si no me encaño. Pero lo que no tiene son balas de Winchester, ¿verdad? Había una en casa y le pasaba eso, que tenía tres balas, pero no aparecían las de ese calibre. Me voy a llevar yo este cargador. ¡Qué susto! Por lo menos tiene un cargadorcito con algunas balas. Este me dice, si es que no tiene niada. Hay unos fallos de luz aquí. Que flipas, ¿eh? Fíjate que fallos de luz ahí. Cojonudos. ¿Necesitas alambre de espino? He encontrado... O sea, hay a patar aquí, tío. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Como van a pasar todos los muros. Vale, vale, vale. Tachi, mejor. Interreparación eléctrica. Un soplete, compaé. ¿Soplete? ¿A qué te dice acá? Para cortar y soldar metales. Unos que me había preparado, ya. Cerdo en lata. Hostia. Me sonaba que era más grande las de cerdo en lata, tío. Pero dura mucho. Me voy a poner toda la tocina, ¿eh? Cuando llegue, ya verás. Otra cosa no, pero comer. Y ahora después de esto van unas patatas fritas. Esas van directas a las cartucheras, compaé. Ya para verlo se lo va a comer, Rita. Ya no he vuelto a comer. ¿Desde que no como mierda, compaé? Desde luego no me he puesto malo, tío. O sea, antes me llevaba toda la boca. Todo. Todo, me lo llevaba la boca. Todo. Eh, compaé. Todo. Cuando digo todo es todo. Y horrible. Me ponía malo cada dos minutos, compaé. Y ya sabes por eso, tío. Ah, ah, estoy malo del estómago nuevo. Voy a comer un poquito de comida para perros. Ah, ah, me duele el estómago. Y así. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, voy a comer un poquito de comida para perros. Ah, y así un bucle infinito. Así me pasé tres meses, ¿no? Fácil. Joder, qué bestia ni idea. Fácil. O bueno, otro bidón más en la base. Pero no hay que andar. Ahora, cuando llegué yo un poquito más hacia el oeste, porque no me fío todavía, me fío una mierda. Mira, Angorca. Estaba ahí uno... Hijo de puta, me deja la mosin bonita ahí. Menos no es que se puede hacer la corrición imparable, ¿eh? Mira, mira, se ha respawniado planchas de metas por aquí y reparó esto. Si no, lo reparo de manera. Vale. Yo... Pues habrá que poner alambre de espino abajo también para que no se acerquen con el soplete si así o eso. Pero entonces lo vamos a tener nosotros chungo para acceder al candado también. Madre mía. Va de paseíto, compadre. La presa. Ahí en digamos ya. Bueno, ya. Todavía. Un momentito. Vamos a hacer la vuelta un poquito más interesante, compadre. Mal rollo. Mal rolleta que se está abierto. Le sobraba ya cosas aquí, ¿eh? ¿Pico? ¿Necesitamos? No, ¿no? Eh... No. No, no, no creo. Si no se lo han llevado. No, supongo que no. Sí. Definitivamente aquí ha pasado algo. Cajita de clavos, compadre. Aquí ha hechoada típica que aparece por aquí cerca. Pero candado y plancha de metan... Malas podemos aprovechar aquellas, pero estamos en la misma historia. Necesito de ver cuanto antes lo que llevo. Bueno, esto me puede hidratar un poco. Este estornillador, precisamente no. Esto. Es que murió de sed. Balas de goma. No encuentro fluidos, compadre. Una cerveza vendría bien. Mmm, cerveza. Tópico aquí. Una cosa que no, pero hombre, no vamos a pasar, Xavi. Es increíble lo de esta gente que nos raidea. Es que no se ve ni nada, tío. Sin sentido. Es un sin sentido, sin sentido ni nada. Pero bueno, oye, ya es lo que hay. Si encontramos un candado y nos libramos de esta, pues mira. Fantástico. La anzúa. ¿Otra patata? ¿Ven? Hace tiempo que no había ido dos patatas juntas, tío. ¿Piensas que no van a abrir? Esa es horrible. La verdad es que era esa. Uf. ¿Cierra? ¿Hace falta? Creo que no es un poco, pero bueno, si te cambio. ¿Qué traigo yo otra? No encuentro, tío. Uy, es una herida mochila. Cuidado con el osito, cuidado. No sabes cómo se las gasta el cabrón, ¿eh? Tiene mala virgen, tiene mala virgen. ¡Anda espacito! ¿Qué? ¿Y lo de gasolina? Un candado, compadre. ¿Qué sí? Ojo, venga. ¿Eso es una base? Uy, te pierdo. Una base, una base, compadre. Ojo. Y luego es ahí, todas puestas, tocan tosas, tío. Y no le entran a esa peña, tío. Se la flipan todo. ¿En serio? ¿En esta casa solamente tiene entrada por este lado? Vale, voy a coger hacia nos, con more. Sería muy bien coger una mochila, compadre. De camino para allá. En los sartén, ¿cómo le puso? Al culete. Pero aquí no la puedo poner. Y ropa en general, ¿no? Porque vas todavía con la de... Llevo algún chaleco y ya está. Y el chaleco es de... Otra base. Compae, que te hayan puesto una llavecita. Hostias. Hostias. ¿Has encontrado ahí dónde tienen las mochilas de sobra? Vale, a ver. Qué data hay aquí. Vale, no tienen una mierda, tío. Viene, viene alguien. Ojo. Voy a ir ayudando a la vuelta. No hay nada que me pueda llevar, tío. Pantarrales de paramédico muy dañado, ¿sabes? Tiene aquí. O sea, me jodas, tío. Lo curioso es que te hubiese cerrado solamente con llavecita, ¿sabes? Ya, no encontrará que andaba. Lo criado. Me imagino. Tengo que encontrar un río. Aquí. Esta zona de aquí, compa, y no la has visto tú nunca. Mira. ¿Cómo? Mira qué zona. En mi stream. Ojo, qué cantidad. Es una cantera, tío. Qué granza hay ahí. Es una cantera, chaval. Arsenobo. Voy a dar un pequeño postrodeo por el norte, porque hay una zona militar ahí y quiero pasar. Pero bueno, ya tenemos candado. Es un adelanto. Ey, los pies, que menos mi ojo. Arsenobo está aquí arriba. Son puestos de cazadores. Aquí suele haber ropita y suele haber... De la chachi. Mira, aquí hay una cosa chachi, una mosi. Una palanca de la puerta. Tú, cargador de AKM. Es que, tío, mientras no encuentro una maldita mochila, no puedo hacer nada, tío. Necesito una mochila. Señores, una mochila. Es mucho pedir, hijos de pu... Venga, bebe, bebe, bebe. Hasta que te duela. Cinco tiendas aquí, dos comisarías o dos puestos de vigilancia. Hay una farmacia también que hay aquí. Pero ahí son mochilas, eso sí. Mochilas ya es otra cosa, señores. Ya. Y tú pedir una mochila, ¿do carajo? Aunque sean esas del colegio, ¿sabes? Esas que son así con dibujitos. Me vale. Bueno, no me digas que no tengo el M16. Ya, me cojo más cargadoras del M16. Me deja equipar las bolsas en este chaleco. Fuck, 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 fuck. Nada, no consigo más espacio ni queriendo. Compae. Mientras no muere, hay que tenerme un combo. Ojo, compay, comentan unas gotas como las tuyas rojas y... Hostia, qué guapa esto. Las gafitas de visión nocturna. ¿Tiene pilas? No. No. Eso y nada es lo mismo, chaviqui. A las heridas. Viene muy bien. El yotito. Vamos por aquí. Vale, estoy rumbo a ese rollo militar, compay. Creo que no hay peligro. Veo lobos, pero a estas horas del día suele ser difícil que haya lobos. O sea, no es lo habitual. Vamos a confiar que no haya lobos esta vez tampoco. Atentos a los sonidos de la naturaleza. Atentos. Aquí va a estar mi mochila, compay. Te llevo una máscara blanquita para si quieres ir a Tereski conmigo. Seguimos rumbo. Vaya, pisando la sombra. Efecto, esta es la carretera esa. Entre poco vislumbraremos las torres de vigilancia. Ahora es todo subida. Todo subida. Ahí vemos ya la verja. Y ahí una torre. Venga. La verja. Vamos. Aquí tiene que haber movidas, compay. Vamos a ver esto primeramente. Está así como medio abandonado. ¿En serio? Me envías a meter el árbol hasta... Tío, ¿qué pasa con las puertas? ¿Está embuja aquí o qué? Mira. Vas a abrir dos veces. Una y dos. Hay dos puertas por... Y poca mierda más. Unos alicates. Alicates vamos a abrir, ¿no? Sí. Hay lo que daría mi vida por una mochilita, chicos. Bueno, mi vida no la daría tampoco. Vamos a flipar. Lo que hay que dar la vida es una putada, ¿vale? O sea, no es gracioso. Puede parecerlo para el que no está jugando. Y creo que no es gracioso morir. Hombre. Un cinturón táctico. Con las dos escupetas así. Con las dos fusiles así. Casi, casi voy camuflado, compay. Casi. ¿Qué es esto? Claymore. Una Claymore. Joder. 12. Le hago sitio, ¿eh? Qué buen. Claymore, chaval. More, chaval. Eso sí que revienta, compay. Efectivo, ¿eh? Para dejar de trampa. Eso no es una granadita. Pues tío, se acojonó en este. Sí, tío, chaval. Joder, como me gusta este sitio va a quedarnos, compay. Madre mía, cómo mola. Te lo digo en serio, ¿eh? Y más sabiendo que ahora no nos tienen localizados, pero habría que tener un coche para trasladar. A donde nos queramos ir, ¿eh? Independientemente. A ver, muvernos vamos a tener que ir a mover. Porque esos van a volver, compay. Hombre, una mochilita. Bueno, es un chaleco. Pero bueno. Messi. Messi, Messi, Messi. Porque este tiene bolsas. Y ahí es de los buenos. Y es de los buenos, compay. Chaquita. Una LAR. Compay. Fusil de combate y fuego selectivo. Uh, 308 Win. Uh, la LAR. Me lo llevo. ¿Sabes qué te digo? Voy a dejar en el Mosin, ¿eh? Porque tenemos algo parecido ahí en casa, ¿verdad? ¿No tenemos uno? ¿Cómo? Tenemos un Mosin en casa, ¿verdad? Tenemos una sabana. O sí, no lo sé. Vale, pues entonces, de la sabana. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Sabía yo que venía bien venir por aquí, por esta zona de aquí arriba. En cuanto encuentre la mochila, una baiga, una baiga. Chaleco de asalto. Chaleco de asaltito. Qué raro, aquí no había nada. Aquí en medio. Este es un añadido del DLC de aquí, ¿eh? Tiene pinta. Lo que hay allá atrás. En el edificio ahí con pintas raras. A ver, una mochila. Mochila de pequeñas utilidades, pero bueno, por lo menos. 30 espacios de mierda, ¿eh? Otra baiga. Un M4 aquí. Pero bueno, tenemos en casa M4, o sea. Por de Dios. Y encima hay al lado de casa, nada. En ese punto militarizado. Pues, pues, ¿qué hay por aquí? Oh, a tu que. Bueno. Bueno. No, más para arriba hay un poquito más, parece. Ahora vemos lo que hay en la otra parte. Aquí arriba, ¿qué hay aquí? Una K74. A ver, léelo. M16 sin cargador. Hay un contenedor ahí abajo. Y después arriba a la derecha. Y hay algo más que un contenedor. Una VSS. Hombre, un telémetro, compadre. ¿Quién te pongo una venida una? Para mí. ¿Quieres otro telémetro, compadre? Llevo uno. Anda. Yo creo que iba a hacer tu regalo de rayas. Un poquito más, ¿eh? Por aquí, compadre. Una mochila hidrativa de 30 espacios. ¿Tú te crees que eso es normal? Oh, ni para arriba. ¿Dónde va? Otro telémetro aquí tirado en el suelo. Chaquetilla de camuflaje. Casco táctico. Tienes, ¿no? Tú ya, ¿no? Sí. Aquí es donde he estado ya antes. Y pues, ir hacia allí. No está nada mal esta zona tampoco, compadre. Y por la que tenemos aquí. Por ahí, por ahí, tío. Acá. ¿Qué tenemos por aquí? Chaqueta de combate. Y una cantimplorita. Y una P1. Paso. Madre mía. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo, tengo miedo. Pastillas de tetra. Llevo por aquí con pae también. Mira, kit intravenoso. Quinto en tensión de sangre. Ulverización o desinfectante tenemos en casita, ¿verdad? Sí. Bebamos agüita. Bebamos agüita. Madre mía, del amor hermoso. ¿Qué pasa? Que esto está lleno de cosas. Estaría de puta madre que llegase hoy, tío. Voy, 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 voy a ir. Miro aquí, a ver si encontramos algo más de medicamento. Voy pa' allí. Pastillas potabilizadoras. No hay nada más. Vale. Pues tiro pa' allá ya. Al final llego con el mismo lupo. Uy. Lo bueno, tío. Bueno, estoy directamente aquí, compay. Técnicamente no estoy muy lejos, ¿eh? Está bien. ¿Sea carretera? Vale. Joder. Madre mía. Dios. Maldito GPS interno que tengo. Ojo, mochila enormísima, compay. Mochila grande. Y otro candado, compay. Bien. Pues al menos ya con eso nos quedamos como estamos. Ajá. Exactamente. Bueno, nos faltaría encontrar las planchas, pero bueno. Con maderita por lo menos. Por ahora, cambiamos las planchas esas de los laterales, si quieres, para las puertas. Nuevamente. Ah, sí. Visto lo visto. Son las puertas. Sí. Menudo hijo de puta. Nosotros aquí, Dios, puertas de metal. Ya estaría, no sé qué. Ya. ¡Pas! ¿Ganzúa lleva? No. ¿Por? Va a cerrar provisionalmente, vaya que se rompa, tío. Entiendo. Sí, no es muy buena idea. Oño, compay. Tú te vienes. Uf, ya empiezan los bostezos continuos, tío. Es mal asunto, ¿eh? Ando por aquí. No era ahí tú ya. Sí, todo va bien. Y con dos candados de cuatro diarios. Desde aquí no he escuchado ni un tiro en toda la noche. Buena cosa también, por otra hora. A ver, ahora no aparece luz, ¿no? Porque llevo una mochila que te cagas. Ahora va a venir la parte divertida. Pocos jugadores debe haber habido por esta zona. Aquí puede saltar unos en cualquier momento. El de la base, el que hay cerca suena. Sí. Bueno, ese no te pilla. No, no me pilla de mano. Me pillan otros 17, pero ese no. Y mis cálculos son correctos. Tengo un receptor GPS. Lo que no tengo es una triste pila, tío. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde he venido? Tengo el receptor GPS. ¿Dónde lo he puesto? Y la mochila. Justo cuando me he perdido, compa, eh. Punté un telémetro. Un, perdón. Un receptor GPS. Ojo, pues sí, eh. Lo he grabado, mira. Joder, perfectísimo. Me dio cuadro. Vale, vale. Sigo teniendo buen don de la orientación, compa. No lo hemos hecho tan mal, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Quedando por el barrio, compa. Ya, ya se ve la bola ahí, ¿no? No está mal, no está mal, eh. Había tenido suerte de aparecer. Es el mejor sitio para aparecer, para ir para casa. Pero bueno, así son dos horas de viaje. Me he parado, cierto es. Pero que también vengo con todo lo que necesitamos. Así que, chacho. Y ya con la tranquilidad de que no pueden raidear, al fin. Escucho a ti, sí. Hola, compa, eh. Hombre. Mira, uno de V. Voy poniente. Y te traigo eso. Coge los cargadores estos que te dejo en el suelo. Son para la sábana. Qué bien. Y esto. Es rico. Por control remote, como una C4. Y esto también te traigo. Esa, al final me he venido con cosotas, tío. Puto madre. Tiene otra cosa para ti, espérate. Esto también te va a hacer mucha ilusión. Más balas, cojón, tío. Es que es más difícil que aparezca. O sea, madre mía. 308 Wink. Y tengo una joya esférica de vidrio. ¿Sabes? Esta de aquí tiene... Ojo, eso fue... Sí. Me viene con una de esas. Sabrá que testeara. Estaba medio testeando. Pones otra torre así invertida. Lo cual te deja acceso para hacer así, así, así y así. Y aparte te pone otra escalera aquí. Se te pone por arriba. No me parece ninguna mala idea, eh. Y de alguna manera, pues, seguir lanzándolo así para allá o no sé. Hostia, has llevado cajitas para allí. Has estado trabajando, eh. Todo aquello está para centro del fondo. Y aquí, pues, bueno, está todo revuelto. Pero pues habrá que moverlo tarde o temprano. Y esto, pues, es... Nada, por apilar los troncos. Por tenerlo aquí estocado. Que no desaparezca.